Hola, ¿qué tal estás? Y bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, lunes, quiero recomendarte 10 libros que no son de copywriter y que te van a ayudar a trabajar tu copy, para que veas así un poquito una mezcla rara. ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Hay que entender todo el contexto para poder funcionar correctamente, y de eso va este episodio del podcast. Lo que voy a hacer es recomendarte 10 libros que no son de copy como tal, pero que pueden ayudarte a comprender muy muy bien el camino del copywriting y además también un poquito esta versión emprendedora que creo que todos tenemos aquí en la cabeza y que tenemos que mejorar poco a poco, ¿vale? Así que bueno, vamos con los 10 libros ya, que no te quiero tener aquí hasta mañana. Es lunes, tendrás muchísimas cosas que hacer y yo quiero ayudarte y no ser una traba, ¿vale? Así que bueno, primer libro, Biology de Martin Lindstrom. Este fue un libro que me acuerdo que me acabé en Atocha a las tantas de la noche esperando a que llegara mi chica de un viaje y me encantó. Es un libro que básicamente lo que hace es explicarte cómo compran las personas, que puede parecer una tontería, pero antes de meterte tú en todo esto del copy seguro que pensabas que tú tomabas todas las decisiones, que eras impersuadible, etcétera, etcétera. Y todos sabemos ahora que esto no es así, que decidimos por marketing, tomamos decisiones por marketing y hay un montón, un mundo de marketing que condiciona absolutamente todo lo que estamos haciendo. Entonces, Biology es un libro muy práctico en el que a partir de muchos ejemplos te va contando diferentes elementos que intervienen en los procesos de compra y que tú puedes utilizar para los procesos de venta. No es copy como tal porque no te explica ninguna técnica ni cómo escribirlo ni nada, pero sí que es cierto que tener en mente esos ejemplos te permite tener un marco mental mucho más utilizable a la hora de trabajar para conseguir el mejor resultado posible. Así que bueno, ahí lo tienes que yo creo que es más que interesante, ¿vale? Segundo libro, esto es Marketing de Seth Godin, otro de esos libros increíbles y que yo creo que si sabes de copy pero quieres adentrarte un poquito más en el tema del marketing y entender el contexto global que tiene cualquier tipo de este sector, este es uno de esos libros increíbles. Seth Godin realiza un libro que igual en algunos detalles ha quedado un poco desactualizado porque es antiguo, pero sí que es cierto que en su base sigue conteniendo la mayor parte de los elementos, la mayor parte de las claves y es muy actual en muchos sentidos. Básicamente te explica cómo es el marketing bueno y cómo es el marketing malo y por qué tienes que descartar todas las malas prácticas. Además lo hace también con muchísimos ejemplos y con ciertos detalles que si bien a lo mejor no los puedes aplicar en tu cliente, para tu carrera como emprendedor y esa evolución son súper interesantes, así que te lo recomiendo también. Otro libro interesantísimo es el experimento Milgram del propio Milgram que básicamente es un libro en el que cuenta un experimento súper chulo. Hay un episodio del podcast, por cierto, en el que te hablo de él, así que te animo a que vayas a verlo y me encantaría decirte el número pero ahora justo, justo ahora no me acuerdo. Total, este libro lo que hace es poner a prueba a las personas y es increíble. Básicamente hice un experimento en el que, pues bueno, había una especie de compinche en el que un doctor cogía personas al azar y les decía que tenían que dar calambrazos a las personas de delante cada vez que cambiaran, que fallaran una respuesta a una pregunta. No era para ver cómo afectaba todo esto al aprendizaje y todo este tipo de cuestiones. Total, que el punto era ver en qué momento, porque los calambrazos cada vez iban siendo más grandes, esas personas decían, oye, yo no voy a volver a pulsar este botón. Y lo que asusta de verdad es que como no tenemos la autoridad o no tenemos la autoridad en la situación y pensamos que no es culpa nuestra lo que está pasando, había muchísimas personas que llegaban incluso a matar a la persona de delante, que repito, era un compinche, no pasaba nada en realidad, pero ojo, cuidado, ¿vale? Lo que este libro te quiere explicar es cómo funciona la autoridad, cómo funciona el ezos y esto a ti como copy te viene como anillo al dedo, súper interesante. Bueno, una de esas maravillas que creo que todo el mundo debería de leer y que yo creo que me leía a principios del año es los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Una auténtica maravilla. Es de Stephen Conley, creo que es, lo tengo aquí, Stephen Covey, perdona que lo he dicho mal. Básicamente te cuenta diferentes estrategias para ser más productivo, más proactivo y conseguir mejores resultados. Te he hablado alguna vez también de él en el podcast y mi idea es traerte en algún momento algún tipo de vídeo más grande o podcast más grande o algún tipo de incluso dentro de las series que hay dentro de la academia, pues poder entrar ahí. Pero bueno, básicamente que es súper interesante y que creo que te va a venir muy, muy bien, ¿vale? Es muy, muy chulo, de verdad. También tienes un montón de resúmenes en internet. De hecho hay uno que hace Judith, lo diría el nombre, Judith Catalá, que es maravillosamente bueno. Lo vi yo justo después de leerme el libro y me ayudó muchísimo a entender ciertas piezas que se me habían quedado descolgadas. Número 5, Antifrágil, de Nicolas Taleb. Este es uno de esos libros que mucha gente odia, pero a mí me gusta por el concepto que tiene. Y es que quiere hablarte de cómo crear un sistema propio en el que, por muchos golpes que te den, intentes seguir, ¿no? Cómo tener diferentes escenarios donde sigas, sigas y sigas. Es bastante interesante y personalmente creo que funciona bastante, bastante, bastante bien. Es denso, es difícil de leer. Lo he también en varios aves. Cuando antes me movía más, cuando el mundo era mundo también. Y súper, súper recomendable. Siguiente libro, Mientras escribo, de Stephen King. Creo que esto es un clásico dentro de los libros sobre escritura. Y aunque no es copywriting como tal, sí que tiene que ver con la escritura. Y creo que todos los que estamos aquí, de una manera u otra, bebemos de muchos factores comunes, ¿vale? Si lo buscas pensando que vas a encontrar ciertos detalles y claves a la hora de escribir, te aseguro que no va a ser así. Pero, si lo que haces es entender entre líneas el mensaje que te quiere dar Stephen King y de cómo toda su vida ha condicionado su escritura, vas a encontrar una obra que además te lo vas a pasar pipano lo siguiente. Súper interesante. Número 7. Piense y hágase rico. Otra de esa, ¿de muera? Ay, lo tengo por aquí, no sé dónde lo tengo ahora. Ay, no lo veo justo ahora, pero bueno, te pondré en las notas del programa, ¿vale? Para que lo tengas. Pero es una obra maravillosamente interesante en el que sí que es cierto que a mí se me dice un poco pesada porque tengo la sensación de que da vueltas sobre el mismo detalle todo el rato, pero bueno, cosas que pasan. Lo que básicamente consiste es en la idea de diferentes estrategias, caminos, estructuras que puedes seguir para generar más ingresos. Muy, muy interesante, ¿vale? Otro súper chulo es Brandofon de Andy Stallman, que básicamente habla de cómo el marketing y la marca y todo esto tiene que pasar en muchos negocios y en muchos sectores de lo que es la parte offline al mundo online. Y de cómo no realizar ese cambio está, pues, poniéndole muchos palos en las ruedas a muchísimas personas. Palos en las ruedas que, en definitiva, no deberían de merecer la pena. Así que este viaje también es súper, súper chulo. The Influence de Roger Dooley, que además el autor es una persona súper interesante, que estoy hablando con él por LinkedIn cuando lo acabé. Bueno, básicamente es una persona que habla de cómo influencian las marcas de las decisiones, la persona, no el libro, las decisiones de las personas y es increíble. Es muy directo, muy certero, muy interesante y te va a ayudar a comprender cómo puedes estructurar ciertos mensajes de copywriting que a lo mejor ahora se te estaban quedando un poquito cojos. Y por último tenemos lo único de Gary Keller, otra obra maravillosa que es para un emprendedor clarísimo. Básicamente te habla de que las personas que triunfan en la vida son las que están focalizadas en un detalle y no las que se van por las ramas con 800 proyectos. De hecho, hace poco vi una gráfica que retuiteó Bosco Soler, el fundador de Sinoficina, y ahora mismo no me acuerdo de quién es la persona que era el tuit, ¿vale? Que básicamente hablaba del síndrome del objeto brillante y que cuanto más te lo quitabas, más fácil era centrarte en un proyecto y alcanzar la libertad. Y la verdad es que tiene toda la razón. Y ya está, con esto estarían los 10 libros. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y que hayas empezado el lunes con ganas, con hambre y con mucha sed de conocimiento. Leñe, que estamos en el camino, ¿vale? Bueno, además te animo encarecidamente a que si te has quedado en cualquier pregunta, duda o incluso tienes alguna recomendación de libros, la dejes por abajo en los comentarios. Que te pases por la academia para descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, pero todavía más importante, que dejes un like en iVoox en YouTube, un corazoncito en Spotify y 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast. Comparte este episodio con cualquier persona que esté buscando libros para empezar a aprender y suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio más. Vamos a por la semana y te espero mañana mismo, martes a las 7 de la mañana en Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós.